El Óleo de los Catecúmenos 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 Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Señor del Piedad Cristo del Piedad Cristo del Piedad Señor del Piedad Señor del Piedad Señor del Piedad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres que aman el Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Hijo único Jesucristo Jesús tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros tú que quitas el pecado del mundo atiende nuestra suplica tú que estás sentado a la derecha del Padre también ante nosotros porque sólo tú eres santo sólo tú Señor sólo tú altísimo Jesucristo con el es santo en la gloria de Dios Padre Amén 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 Oremos Amén Oh Dios que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu Hijo Unigénito Cristo y Señor con sed propicio a quienes hiciste partícipes de su consagración que lleguemos a ser ante el mundo testigos de la redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios, por medio de su palabra, nos recuerda que hemos sido ungidos por Él para llevar una vida de santidad desde el servicio a los hermanos. Escuchemos. Lectura del Libro de Isaías El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza de nuestro Dios. Para consolar a los afligidos, para dar a los afligidos de Sion, una diadema en lugar de cenizas, perfume de fiesta en lugar de duelo, un vestido de alabanza en lugar de un espíritu abatido. Señor, ustedes se llamarán sacerdotes del Señor. Dirán de ustedes, ministros de nuestro Dios, les daré su salario fielmente y haré con ellos un pacto perpetuo. Su estirpe será célebre entre las naciones y sus vástagos entre los cuerpos. Los que los vean reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Cantaré eternamente Cantaré eternamente Tus misericordias Tus misericordias Encontré a David Encontré a David mi siervo Y lo que Dios Y lo veo ungido Y lo veo ungido Con óleo sagrado Para que mi mano Para que mi mano Este siempre con él Y mi brazo Lo haga valeroso Lo haga valeroso Lo haga valeroso Cantaré eternamente Cantaré eternamente Tu misericordia Tu misericordia Y fidelidad Lo acompañarán Por mi nombre Por mi nombre Crecerá Su poder Él Me invocará Tú Eres Mi Padre Mi Dios Mi Dios Mi roca Loren respuesta Mi roca Cantaré Eres Mi Spinam Misernas Tus misericordias Señor Tus misericordias Lectura del Libro del Apocalipsis Gracia y paz a ustedes, de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, viene entre las nubes, todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron. Por Él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Sí, Amén. Dice el Señor Dios, yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y ha de venir. El Todopoderoso. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha unquido para llevar la abuela nueva a los pobres. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías. Y desenrollándolo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista. A poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en Él. Y Él comenzó a decirles. Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Es para mí motivo de gran alegría poder encontrarme con ustedes con ocasión de esta solemne misa crismal. Griego a Monseñor Tulio Duque, a Monseñor Mauricio Vélez, a los señores vicarios, y a cada uno de ustedes, queridos sacerdotes del Perviterio de Medellín, mi cordial saludo. Pienso, sintiéndolos muy cerca, en todos los sacerdotes que en nuestro nombre prestan sus servicios al Evangelio en diversas diócesis del mundo o adelantan estudios en otros países. Dirijo un recuerdo especial a los sacerdotes que, por enfermedad u otras circunstancias, no están aquí, pero cuya presencia sentimos entre nosotros. Hago memoria, naturalmente, de los queridos obispos y presbíteros difuntos a los que recordaremos con gratitud y afecto en la plegaria eucarística. Los invito a que tengamos especialmente presentes al Beato Mariano Euse y al Siervo de Dios Antonio Gómez, modelos e intercesores nuestros. Saludo a los diáconos, a los religiosos, a los seminaristas, a los laicos presentes y a todos los que nos acompañan a través de los diversos medios de comunicación. La Eucaristía de hoy está particularmente cargada de significado. En cada diócesis se celebra con especial solemnidad porque manifiesta y expresa la comunión de los presbíteros con su obispo, porque renueva el compromiso de los sacerdotes de ser fieles a su identidad y su misión, porque es una alegre experiencia de la vida diosesana, porque son bendecidos el óleo de los catecúmenos y el óleo de los enfermos y consagrado el Santo Crismo. Por medio de ellos actuará el Espíritu Santo, principio de consagración en el bautismo, en la confirmación, en el orden sagrado y de efusión de la misericordia en la unción de los enfermos. Así, al centro de la misa crismal, fuente de la gracia sacramental, podemos decir que está el acontecimiento de la santidad, de la santidad de Cristo, de la santidad de la Iglesia, de nuestra santidad personal. Ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para el Dios y Padre suyo. Estas palabras del Apocalipsis, escuchadas en la primera lectura, nos recuerdan que la liturgia de la misa crismal exalta primero que todo la dignidad que les da a todos los discípulos de Cristo su consagración bautismal. Ella, efectivamente, descubre a nuestros ojos la belleza de todo el pueblo de Dios, pueblo consagrado y reino de sacerdotes con variedad de dones y de servicios. Y la página del Evangelio que acabamos de proclamar nos recuerda que Jesús es el primero de los consagrados, Jesús, el Espíritu del Señor, dice, está sobre mí porque me ha ungido. Jesús es el Salvador precisamente porque es el Cristo el que ha sido consagrado con la unción del Espíritu Santo. Esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Por tanto, nuestro pecho, nuestra frente y nuestras manos seguirán siendo ungidos y fortalecidos por estos óleos santos para hacer de nosotros un pueblo liberado, amado y constituido por Dios en reino de sacerdotes. Contemplemos, mis hermanos y hermanas, en esta liturgia una particular epifanía de la Iglesia y admiremos los carismas con los que el soplo impetuoso del Espíritu fecunda la Iglesia para hacerla siempre más esposa de Cristo. Es la fuerza que desde el inicio de la creación se cierne sobre la faz de la tierra. Es el soplo que dio vida a aquella arcilla amasada por Dios, origen de la humanidad. Es el mismo Espíritu que en la historia de la salvación, a través del signo del óleo, llenó la existencia de sacerdotes, de reyes y de profetas, haciéndolos, no obstante su realidad personal, frecuentemente marcada por la fragilidad y el pecado, testimonios de la fidelidad de Dios con su pueblo. Mientras escuchábamos la espléndida página del Evangelio de Lucas que hoy nos propone la liturgia, pienso que también todos nosotros en este hoy de la Iglesia y de la historia tenemos los ojos puestos en Jesús y comprendemos el sentido profundo de sus palabras pronunciadas en la sinagoga de Nazaret. Él es el consagrado, el ungido, el Mesías. Él es el enviado, el conducido siempre por el Espíritu que hará de su vida, de sus gestos, de sus palabras, un anuncio de salvación. Sí, Cristo es siempre la alegre noticia para los pobres, para los corazones destrozados, para los esclavos, para los prisioneros y para los afligidos de todos los tiempos. Por tanto, evangelizar, liberar, consolar, animar, son las tareas a las que debemos estar dedicados como bautizados, todos, como discípulos y misioneros de Cristo. Y una Iglesia que por medio de todos nosotros, sacerdotes y laicos, se ocupe de estas tareas, es la Iglesia que Dios quiere, es la Iglesia que el mundo necesita hoy. Pero, aunque celebra la dignidad sacerdotal, profética y real de todo el pueblo de Dios, la liturgia de esta misa reserva una atención especial al sacerdocio ministerial. Hoy, se resalta de modo particular la identidad de los que somos consagrados mediante el sacramento del orden, diáconos, presbíteros, obispos. Este es un día en el que somos invitados, no sólo a renovar los compromisos vinculados a la ordenación, sino a revivir la frescura de los sentimientos que inspiraron nuestra donación al Señor y a la Iglesia. A la luz de la palabra de Dios que hemos escuchado, y en la gracia de esta solemne Eucaristía, nosotros, ministros ordenados, podemos reencontrar nuevos motivos de confianza y de fuerza interior, considerando nuestra vida y nuestro ministerio, no tanto bajo la dimensión de las dificultades y de los problemas que ciertamente tenemos como cualquier otra persona en cualquier condición de vida, sino bajo la luz del don que el Señor nos ha hecho. Si se debilitara la percepción del don y se enfatizara la sensación del peso que el ministerio comporta algunas veces, nos situaríamos entonces en una visión equivocada, tanto a nivel personal como a nivel eclesial. Por eso, quisiera que tuviéramos hoy ante los ojos el don tan grande que nosotros hemos recibido en la ordenación. El Señor nos ha hecho sus amigos, nos ha confiado todo, se ha confiado Él mismo a nosotros, de modo que podemos apropiarnos su yo y hablar y actuar en su nombre. Ha confiado tanto en nosotros que se ha puesto en nuestras manos. ¿Hemos pensado esto? ¿Lo vivimos cada día? Recordemos, queridos hermanos sacerdotes, cómo todos los signos de la ordenación sacerdotal son en el fondo manifestaciones de esa confianza inmerecida del Señor. Señor, la imposición de las manos, la entrega de su palabra que Él nos encomienda, la entrega del cáliz con el que nos transmite su misterio más profundo y personal. Al darnos el poder de absolver, nos ha participado también su conciencia de la miseria del pecado y de la oscuridad del mundo para poner en nuestras manos la llave que abre la puerta de la casa del Padre. Señor, ya no nos llama a siervos. Después de habernos dado tanto, nos tiene que llamar amigos. Este es el significado profundo de ser sacerdotes. Somos los amigos del Señor. Y esta tiene que ser cada día nuestra tarea, llegar a ser verdaderos amigos de Cristo. Por esta amistad debemos comprometernos cada día de nuevo, cada día con más fuerza, cada día con más alegría, cada día con más amor, cada día con más esperanza. Queridos sacerdotes, si nosotros tenemos esta conciencia del don tan grande que hemos recibido del Señor y lo sabemos revivir cada día en la oración, en la celebración de la liturgia y en el servicio a los hermanos, entonces seremos capaces de llevar una vida sacerdotal verdaderamente bella y buena y feliz. Sabremos ser para las personas confiadas a nuestra responsabilidad pastoral un ejemplo de vida y seremos capaces también de afrontar con serenidad y fortaleza los desafíos y las innegables dificultades que el mundo de hoy pone al ejercicio de nuestro ministerio. Nosotros no ignoramos los retos que hoy tenemos, pero si el momento que vivimos es incierto y desafiante no es una desgracia, es la posibilidad de un feliz y nuevo comienzo. Nos toca a nosotros no ser infelices, no ser inferiores a la valentía y a la entrega amorosa del Señor. Por tanto, me dirijo a ustedes, queridos sacerdotes, para invitarlos a renovar en la presencia de Dios y de su pueblo las promesas de la ordenación presbiteral. En este momento estoy seguro un lampo de luz ilumina nuestra memoria y nos vemos llenos de juventud y de gozo con nuestras manos ungidas por el santo crisma entre las manos del obispo que nos ordenaba sacerdotes para la iglesia. Permítanme idealmente besar hoy de nuevo sus manos consagradas en signo de afectuosa gratitud por el don que ustedes son para esta iglesia de Medellín y por la comunión eclesial que ustedes testimonian y construyen. Queridos sacerdotes, no nos cansemos de darnos sin reservas por el Señor. Impulsemos cada día con mal vigor la obra de la evangelización de los laicos. Trabajemos sin descanso en este plan de pastoral de conjunto que tenemos en nuestra arquidiócesis. Empeñémonos con todo nuestro ser en la construcción de una iglesia cada vez más fraterna, cada vez más bella, cada vez más entregada por los pobres. sigamos adelante mirando con confianza el futuro porque Él no es nuestro, el futuro pertenece a Dios. No nos dejemos atemorizar por los desafíos y las pruebas que hoy vivimos, son un acicate para purificarnos, para ser más sacerdotes, para ser más del Señor, para tener más confianza. Él nos ha dicho, ánimo, yo he vencido al mundo. No permitamos que la rutina y la superficialidad entren en nuestra vida porque el ministerio sacerdotal, según la feliz expresión de San Agustín, es un amoris officium, un oficio de amor. renovemos hoy la alegría del don que hemos recibido. Queramos recibirlo de nuevo para servir hasta el final con este ministerio singular y específico que el mundo necesita, que prolonga y actualiza en la Iglesia el único e irrepetible sacerdocio de Cristo. para que esto sea realidad con toda la fuerza de mi ser episcopal invoco sobre ustedes la actuación del Espíritu. Espíritu del Señor, don del resucitado a los apóstoles en el cenáculo, inflama en la caridad y el celo apostólico a tus presbíteros. Llena con el afecto limpio de sus fieles de serena alegría su soledad. Confórtalos con la gratitud de la comunidad y con el bálsamo de la comunión fraterna. Hazlos capaces de misericordia ante todas las debilidades humanas. alivia su cansancio enseñándoles a encontrar el apoyo más dulce y el mejor reposo en el corazón de su maestro. Líbralos del temor de no poder dar más haciendo que el resplandor de sus ojos invite siempre a metas eternas que en su pecho se unen la audacia y la ternura para anunciar el Evangelio que en sus manos nunca falte una bendición para los que necesitan ayuda y consuelo. Revístelos del hombre nuevo sí de esa vestidura nupcial con la que nos presentamos ante el mundo para mostrar la posibilidad y la bienaventuranza del reino de Dios. Sostenga la vida de esta iglesia particular de Medellín y la misión de este presbiterio la intercesión poderosa de la Virgen María que en estos días invocamos como madre al pie de la cruz y como mujer de la esperanza que nos enseña a caminar hacia la alegría de la Pascua. Amén. Gracias. Ahora los obispos y los presbíteros renovarán sus compromisos sacerdotales. Acompañémoslos con nuestra oración para que sigan siendo fieles al ministerio que se les ha confiado. Amén. Amadísimos hijos al volver a celebrar hoy la conmemoración anual del día en que nuestro Señor Jesucristo comunicó a los apóstoles y a nosotros su sacerdocio ¿quieren renovar ustedes los compromisos hechos en otro tiempo ante su obispo y ante el pueblo santo de Dios? Sí, quiero. ¿Quieren estar más plenamente unidos a Cristo y configurarse con Él renunciando a ustedes mismos reafirmando el compromiso de cumplir los sagrados deberes que movidos por el amor a Cristo y para servir a la Iglesia aceptaron con gozo el día de su ordenación sacerdotal? Sí, quiero. ¿Quieren ser fieles dispensadores de los misterios de Dios por la celebración de la Santa Eucaristía y demás acciones litúrgicas y por el desempeño fiel del ministerio sagrado enseñar siguiendo a Cristo cabeza y pastor no codiciando las riquezas sino solamente movidos por el bien de las almas? Sí, quiero. y ustedes queridos hijos oren por sus sacerdotes para que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus dones a fin de que siendo fieles ministros de Cristo sumo sacerdote los lleven a Él que es fuente de salvación eterna Cristo ollenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos oren también por mí para que sea fiel en el ministerio apostólico encomendado a mi humilde persona y realice cada día de una manera más viva y perfecta la imagen de Cristo sacerdote buen pastor maestro y siervo de todos Cristo óyenos Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos el Señor nos conserve a todos en su amor y nos conduzca a todos pastores y grey a la vida eterna amén acudamos hermanos a Dios nuestro Padre que nos ha mostrado su amor entregando a la muerte a su propio hijo para redimirlos de nuestros pecados y hacernos sus hijos adoptivos y digámosle escucha Padre nuestra oración escucha Padre nuestra oración por el ministerio del Papa Francisco para que lleno del amor de Dios y del deseo de abrazar la pobreza evangélica conduzca a la iglesia por senderos de verdad y de paz oremos escucha Padre nuestra oración por los bautizados para que vivan su compromiso bautismal y den testimonio de la presencia actuante de Cristo en la iglesia oremos escucha Padre nuestra oración que la gracia recibida en el sacramento de la confirmación sea fortaleza en las dificultades de la vida y ayuda eficaz para ser testigos fieles de Cristo ante los hombres oremos escucha Padre nuestra oración para que los obispos y los presbíteros en estos días de íntimo contacto con el misterio de Cristo renueven la gracia recibida en el sacramento del orden y prosigan generosamente la obra redentora de Cristo cuidando de su propia santificación oremos escucha Padre nuestra oración por nosotros aquí reunidos para que esta santa misa crismal proclamemos el amor de Dios valerosamente a todos los hombres oremos escucha Padre nuestra oración presentemos en silencio todas nuestras intenciones personales Padre de bondad mira a tus hijos que se reúnen para contemplar las maravillas que obras en tu iglesia y el amor que tienes a los hombres escucha sus plegarias y concédeles generosamente cuanto te han pedido por Jesucristo nuestro Señor con el canto del himno o Redemptor la iglesia da gracias a Dios por los sacramentos en los que estos aceites serán signo de consuelo esperanza y vida nueva o Redemptor sume carmen temet conchinen o Redemptor sume carmen temet conchinen en silencio audí judex morturum unesves mortali audí voces proferentum donum pacis o Redemptor o Redemptor sume carmen o Redemptor temet conchinen silencio o Redemptor sume carmen Amén. 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 Con el óleo de los enfermos, la iglesia protege y consuela al que sufre, recordándole que Cristo es salud para aquel que se sabe unir a su cruz con amor. Amén. Óleo de los enfermos, demos gracias a Dios. Dios, Padre de toda consolación, que por tu Hijo alivias el dolor de los enfermos, escucha propicio la oración de la fe. Dios, Padre, envía desde el cielo el Espíritu Santo Paráclito sobre este óleo abundante que por tu bondad el leño verde nos produce para vigor de nuestro cuerpo, a fin de que, por tu santa bendición, sea para todos los que con él se unjan protección de cuerpo, alma y espíritu, y liberación de todo dolor, debilidad y enfermedad. Amén. Sea para nosotros, Padre bondadoso, óleo santo bendecido por ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que viví reina por los siglos de los siglos. Amén. Con el óleo de los catecúmenos se ungen los que han sido llamados a la fe, es decir, los que con la gracia bautismal son incorporados a la gran familia de la iglesia. Con el óleo de los catecúmenos, demos gracias a Dios. Oh Dios, fuerza y seguridad de tu pueblo, que hiciste del aceite el signo de la vitalidad, dígnate bendecir este óleo y concede tu fortaleza a los catecúmenos que serán ungidos con él, para que, al recibir el vigor y la sabiduría del cielo, obtengan un mayor conocimiento del Evangelio de Cristo, cumplan con ánimo decidido las exigencias de la vida cristiana y hechos dignos de la adopción filial, se gocen de renacer y de vivir en la iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con el Crisma, enriquecido con perfume, es signo de la unción del Espíritu. Con él serán consagrados al Señor los recién bautizados, los confirmados, los presbíteros, los obispos, los templos y los altares. Amén. 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 Hermanos amadísimos, pidamos a Dios Padre Todopoderoso que bendiga y santifique este Crisma para que, cuantos sean ungidos externamente con él, también reciban esta unción interiormente y los haga dignos de la divina redención. Oh Dios, autor de los sacramentos y dador generoso de la vida, te agradecemos en tu bondad inefable porque en la antigua alianza prefiguraste el misterio del aceite que santifica y lo hiciste patente en tu Hijo amado al llegar la plenitud de los tiempos. Dios, pues cuando tu Hijo nuestro Señor, por el misterio de la Pascua, redimió al género humano, colmó a tu Iglesia con el Espíritu Santo y la dotó de celestiales dones para hacerla capaz de realizar en plenitud tu obra de salvación en el mundo. Desde entonces, por este sagrado misterio del Crisma, de tal manera colmas al hombre con la riqueza de tus dones que tus hijos, renacidos por el agua bautismal, son fortalecidos con la unción del Espíritu Santo y hechos conformes a tu Cristo, de cuya condición de profeta, sacerdote y rey participan. Por eso, Señor, te rogamos que por el poder de tu gracia, esta mezcla de aceite y de perfume se convierta para nosotros en sacramento de tu bendición. Colma con la abundancia de los dones del Espíritu Santo a nuestros hermanos ungidos con este crisma. Distingue con el esplendor de la santidad los lugares y los objetos consagrados con este óleo sagrado. Pero, sobre todo, por el misterio de este bálsamo, lleva a cabo el crecimiento de tu Iglesia hasta cuando alcance aquella medida de plenitud en la cual tú, luz resplandeciente y eterna, serás todo en todas las cosas, con Cristo en el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, 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 amén. La espada, mi muerte, mi vida, nos separará. Del amor de Cristo, nuestro Señor. ¿Quién nos separará? De su bondad, la persecución. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará? Del amor de Cristo, nuestro Señor. Amén. ¿Quién nos separará? De esa alegría, de otra parte, de otra parte, de su perdón, No tiene, no tiene, no separarás, de la vida en Cristo, Disfrida en Cristo, Nuestro Señor. Amén. 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 Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe, Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan, y bebemos de este cáliz, Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, Mientras esperamos su venida gloriosa, que ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, Con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Laura Montoya, el Beato Mariano de Jesús Euse, el Beato Jesús Emilio Jaramillo, Y todos los santos, por cuya intercesión, confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Ricardo, A nosotros, indignos siervos tuyos, al orden episcopal, a los permíteros y diáconos, Y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia, que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, A nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos, De la plenitud eterna de tu gloria, Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, A ti Dios Padre omnipotente, En la unidad del Espíritu Santo, Todo honor y toda gloria, Por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. 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 en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paso os dejo, mi paso os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de los siglos, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de los siglos, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Señor, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. P名 personal y de Dios, que quita el pecado del mundo. Te bendan. Señor, danos la paz. La paz. Amén. 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 Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Lobados por tus sacramentos, te suplicamos, Dios Todopoderoso, que merezcamos llegar a ser el buen olor de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y con tu espíritu, bendito sea el nombre del Señor, nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.